Voy a grabar el viaje para subirlo a mi canal de YouTube, si os parece. Reivindico a ser Cervantes. Y yo, Cervantes, Cervantes, Cervantes. Señor mío, soy Montiel, la que trae el retablo de las maravillas. ¡Uha! Hasta otro momento, en las aventuras y desventuras de una compañía del siglo de oro por la España del siglo XXI. Si no se nos paga algo por adelantado, las figurillas de nuestro retablillo se niegan a salir. Y os digo una cosa, yo, por mi casta, ¡mato! ¡Uha! ¡Hola, Rodri! Zaragoza, Valladolid, Sevilla, Madrid. Buscaremos al público. Nosotros vamos a hacer teatro para el pueblo en el camino. ¡Vos y ganja! Si quieres saber quién soy y de qué compañía vengo, bájame los calzones y verás qué huevos tengo. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Papá! ¡No! ¡No! ¡Razgo! ¡Papá! ¡No!